El día de ayer reinició el ciclo escolar con educación en casa, a través de diferentes canales de televisión, en el Sky también, en el Dish también, quienes tengan Dish y Sky, bueno, tienen la oportunidad también de poder ver estos canales, ¿verdad? Y si no tienes acceso a esos canales, puedes hacerlo a través de algunas plataformas, por ejemplo en YouTube, también buscas ahí educación en casa, también tienes la oportunidad de escuchar o de ver estas clases que se dan a través de la televisión. Si no cuentas con algún medio electrónico para poder llevar a cabo estas tareas importantes o estos conocimientos esperados de este último trimestre, pues tenemos los libros de texto gratuito, ¿verdad? El padre de familia puede darle el seguimiento a sus hijos a través de los libros de texto, que eso sí los tienen todos los niños, y darle el seguimiento preciso en donde se quedó el maestro, ¿verdad?